¡Bash vs Ash! ¡Cine! ¡Jajajajaja! ¡What the fuck! ¡Gracias, celo! ¡Salud, Darkrai y Darkrai! ¡Bash! Porque tiene una letra más Pero Ash tiene a Pikachu Bueno, lo mismo Da igual quién gane Saludamos a Bash Porque me mola Increíble Es que... Yo creo que no sois conscientes de lo bueno que fue El puto Trigan Stampede, ¿eh? Yo creo que... Os habéis olvidado No, la verdad es que no, me dormí Duerman a Rexnex Despiértennos y vemos Boku no Hero Si no, es que no lo quiero ver ahí Este anime fue tan bueno que se lo hicieron ver a Belze En el peor punto de su etapa Belze Edgy En el punto en el que todo era una mierda Todo era horrible Y no era capaz de apreciar mínimamente nada Se lo hicieron ver en el clímax Del arco de Belze Edgy Y no fue capaz de insultarlo Simplemente como que fue súper indiferente Dijo Está bien Y ya está Así que imagínate lo bueno que fue Imagínate lo bueno que fue Que Belze Edgy En su modo Sasuke Uchiha Linkin Park Kura Pika Con los tres perros del infierno desatados V Devil My Cry ¿Vale? 30 Seconds to Mars My Chemical Romance Monster Uñas pintadas Y Rimmel En su modo Absoluto Dios de la oscuridad Dijo que estaba bien Así que Imagínate Dijo que estaba bien Tengo la luz de el ambiente Dijo que estaba bien Gracias. Bueno, sí, la verdad pasó bastante inadvertido, igual no llamó mucho la atención, los mamadores del anime original se enfadaron, a ver, yo entiendo que se enfadaron porque era una cosa distinta, pero nada, de putísimos locos, porque yo soy Bash, Bash es la estampida, desde cuando tú y yo somos tan diferentes, pero Tengoku es el anime del año, yo no sé si lo metería en un top 10, para mí estéticamente se sigue viendo horrible Trigán, no, no, cada vez que veo un anime buenísimo que la gente no aprecia me sigue...